40 días en el desierto. Un viaje cuaresmal con el Señor. Viernes de la tercera semana de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor de toda esperanza, En esta temporada de cuaresma, oro para que me cambies, me transformes y me reveles todo lo que deseas transmitir. Me abro a Tu santa voluntad, tan completamente como puedo, y confío en Tu gracia para hacer el resto. Ayúdame a examinar mi vida con humildad y honestidad, para poder ser purgado de mis pecados e imitar más plenamente Tu amor sacrificial. Llévame a Tu pasión y muerte, querido Señor, para que pueda participar de la gloria de Tu resurrección. Jesús, Mesías y Rey, en Ti confío. Día 21. Tentar a Dios. En respuesta a la segunda tentación del maligno, Jesús dice, Escrito también está, No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo ponemos a prueba al Señor nuestro Dios? Lo hacemos cuando imponemos expectativas sobre Dios, en lugar de buscar solo su perfecta voluntad. Por ejemplo, si el diablo nos tentara de la misma forma diciendo, Si Dios te ama, entonces Él cuidará de ti, incluso si saltas por este precipicio. Si Él no te atrapa, entonces no debes importarle. Por supuesto, veríamos la insensatez de tal tentación cuando se plantea de esta manera. Sin embargo, hay otras formas sutiles en las que podemos poner a prueba a Dios. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un ser querido enfermo y oramos diciendo, Dios, sé que me amas, así que basado en ese amor te pido sanidad. O digamos que estamos iniciando un nuevo negocio y oramos, Señor, estoy comenzando este negocio y te lo encomiendo a ti para que lo hagas próspero. O digamos que realmente deseamos ingresar a una universidad en particular y oramos, Señor, hazme este favor y ayúdame a ingresar. El problema con todas estas oraciones es que estamos poniendo nuestras expectativas sobre Dios en nuestra oración. Las condiciones sutiles podrían expresarse así, Si no sanas a un miembro de mi familia, no debes amarnos. O si mi negocio fracasa, es porque tú no nos ayudaste. O si no entro en esta universidad, entonces no escuchaste mi oración. La única buena forma de orar, en todas las circunstancias, es aquella que se basa en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. O la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que Jesús saltara del techo del templo para demostrar que Él es Dios, no era parte de la voluntad del Padre. En nuestras vidas puede haber muchas cosas por las que oramos que son solo nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. Por lo tanto, nuestra oración debe ser afinada para que no nos encontremos poniendo condiciones en nuestra oración o teniendo expectativas de Dios que no son parte de su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, nunca cambia. Su voluntad está destinada a cambiarnos, a transformar nuestra voluntad para que ésta se conforme a la suya. Ese es el propósito de la oración. Meditemos hoy sobre nuestra oración. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? ¿Será que nuestra oración alguna vez tienta a Dios al poner sobre Él expectativas que están fuera de su santa voluntad? Fuimos hechos para confiar en Él. Eso debe convertirse en la meta de nuestras vidas y el centro de nuestra oración. Procuremos que todo lo que hacemos y todo lo que oramos se ajuste a las peticiones del Padre nuestro, buscando solo la voluntad de Dios y así los sutiles engaños del diablo perderán su poder sobre nosotros. Oración Mi confiable Señor, Tú y solo Tú eres digno de mi completa confianza y entrega. Por favor, ayúdame a entregarte mi vida siempre y en toda circunstancia, buscando solo Tu voluntad para mi vida y la de los demás. Que nunca imponga mis expectativas sobre Ti, sino que solo busque servirte con todo mi corazón. Jesús, en Ti confío. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si este material de cuaresma te es de bendición, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios para ayudarnos a llegar a más personas. ¡Gracias! 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 Amén.